Mocita, dame el clavel Mocita, dame el clavel de tu boca Para eso no hay que tener Mucha vergüenza ni poca Yo te daré un cascabel Te lo prometo, Mocita Si tú me la haces a mí Que llevas en la boquita Clavelitos, clavelitos Clavelitos en mi corazón Hoy te traigo, clavelitos Colorados igual que un tesón Si algún día, clavelitos No lo verá poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude comer Viva Dios que nunca muere Y si muere, resucita Viva la muerte que tengo Un amante jesuita La tarde que a media luz Y tu boquita de guinda Yo no he visto en Santa Claus Una boquita más linda Y luego al ver el clavel Que llevabas en el pelo Y dando lo creíble Un pedacito de cielo Clavelitos, clavelitos Clavelitos en mi corazón Hoy te traigo, clavelitos Colorados igual que un tesón Si algún día, clavelitos No lo verá poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude comer Te considero que ya no te quiero Gracias por ver el video.